Mira que super móvil tengo para llamar a los amigos y hacer poco, porque no hay ningún tipo de dinero he puesto ni para tema de sitios para irse de fiesta, por ejemplo. O no de irse de fiesta, sino de bares, por ejemplo. 100 millones de dólares en imagen. 100 millones es una mierda. O sea, literalmente 100 millones voy a palmarla porque me he perdido. Voy a palmarla porque me he perdido. Uy. Aquí es mucho. 100 millones son 100 millones aquí en Pekín. Que un país se mueva con la economía de otra moneda no significa que sea más o menos. Que, por ejemplo, tema negocio internacional, por ejemplo. Aquí algo que cuesta 70 euros, allí también cuesta 70 euros, pero en conversión a tu moneda. Por eso, si tu economía no va muy allá, puedes decir, coño, es que 70 euros son muchos, eh. Son mucho dinero aquí. Y lo mismo aquí, pues decimos, coño, 70 pavos tampoco es tan caro. Depende de a quien se lo pregunte, claro. Acabo de volver. ¿He vuelto? Sí. ¿Cómo? A ver si yo me voy a la... ¿Cómo que los cascos que aparecen abajo? ¿A qué te refieres? Anas. ¿A qué se refiere? A lo mejor tú lo sabes. ¿A qué te refieres? 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 Vale, ahora, ¿estoy en el principio o no? A esos rojos. Anas, ¿a qué se refieres? Algo está bloqueando esto. Anas, dime que estás aquí. Que yo leo el chat, pero no de... Desde Twitch. ¿Está en Twitch? ¿Está en el directo? ¿Está en el directo? ¿A qué se refiere con... Eh... ¿Qué son los cascos que aparecen abajo? ¿Qué cascos? Esos rojos. ¿Los del juego? ¿Los del juego? Gracias por el follow, Gonzalo. ¿Los del juego? Ah, coño, vale. Lo... Eh... Lo de los mercenarios. Vale, vale, vale. Dios, me he rayado que flipas. Claro, como... Como yo lo he normalizado tanto, no lo he normalizado tanto, ni siquiera me fijo, ¿sabes? Es que como ha dicho, debajo mía, automáticamente pensaba que decía literalmente debajo de la cámara. ¿Sabes? O debajo del directo. Y me he rayado. ¡Qué flipas, tío! ¡Halo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? No, no, no muevas nada, tú. Buah, me he rayado, eh. Me había... Te lo juro. Por un momento me... En mi mente ha colapsado, eh. Ha dicho, no. No, qué casco, ¿qué dices? Me pica el ojo. Gracias por el alojo, pero creo que yo sepa no... No, o sea, a lo mejor tienes canal, eh. Pero si no tienes canal, no sirve de nada. A ver. ¿Tienes canal? Ahora, claro, me voy a ver aquí. No tiene pinta, ¿no? Sí, tú... Tienes... Y... Buena, Gonzalo. ¿Qué te has perdido? Poco, la verdad. Una cosa, tú... ¿Has visto algo del juego? ¿O has venido aquí porque ha dicho, coño, está en el Assassin? Lo digo porque, a lo mejor, si vienes por historia o algo, te aconsejo más bien que vayas en mi canal y te veas la historia porque ahora mismo no estoy haciendo el campaña. Es más, estando aquí muchas veces te vas a spolear muchísimo, de hecho. Normalmente no hablo de la historia, pero... El rollo, guau, pues aquí es donde pasa porque me gusta la saga. Ah, bueno, si es solo por eso, entonces bienvenido seas. Enciéndate, acomódate, coge comida, palomitas si quieres. Si es palomitas, dame un poco, por favor. Y... Si tienes una lata de Pepsi, también me gustaría. La verdad. Yo, ton de mierda. Ahí. Un tesoro, unos trae y dos mierda de estas. Pues ya está. Ok. Oh, no. Hay un ratón en la... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Es verdad? Espérate. ¿Por qué se ve el mouse? ¿Desde cuándo se ve...? Bro. ¿Qué dices? Pensé que era el mío. O sea, me estás diciendo... Me estás... Me estás diciendo... Que llevo... Perfectamente... Como 20 capítulos de YouTube. Con un puto mouse en mitad de la pantalla. No. Pues yo no he tocado nada. Acá para... Acaba de aparecer. ¿Así por toda la cara? What? Oh, hi. Tío, qué cosas más raras. Olgazanería. Grecia. Anaxos. Es fácil distraerse de todo... De todo lo bueno que ofrece esta isla. Queda tanto por hacer para completar el templo de Apolo que... Hostia, que me ve. Hostia, lo he quitado. Mierda. Vuela. Me lo... Upsi. Eh, que este tiene cosas. Vale. Le puedo hallar. Vale. Bro, no me vas a pegar a mí, ¿no? ¿Quién me persigue? Te escucho, pero no te veo. ¿Qué coño? Mira... Mira por dónde vinéis saltando. A ver, derecho, izquierda. Derecho, izquierda. Le puedo hallar. No. Me envenenes. Ay, me he cargado a un civil sin creer. Eh, repito. No tiene sentido que... Quites 30.000 de un flechazo y sigan vivos. A ver. Hay que decir... Que no estoy al principio del juego. O sea, a ver. Técnicamente sí estoy al principio del juego. Pero quiero decir... No sé. No sé qué quiero decir. Patatas bravas. A ver quién gana. Venga. A ver quién gana. . Ch bendito. Tienes quekh relatando el gana que... Estoy... Ah, sí. Ah, no. ¡Hola! ¡Hola, perro! ¡Playa de Amitis! ¡Animal alfa! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ya está! ¡Que no quiero usar esta espada, coño! ¡Que todavía no la tengo, supuestamente! A ver, me dejé algo olvidado por aquí ¿A qué te refieres? Pues, a ver, estoy utilizando ¿Vale? De principal Cuando la tenga La espada de Nicolás ¿Vale? Yo todavía no la tengo Aquí pone que la tengo Pero yo no la tengo, ¿vale? Es más ¿Qué espada ni qué mierda? Yo no tengo ninguna espada de Nicolás ¿Vale? Es la espada de De su padre, ¿vale? Que esto es una campaña plus Con lo cual tengo todo lo de la campaña anterior Aquí ¿Quién viene? Trozo de mierda Ven para acá Mira cómo huye ¡Eh! Que va, que va Quiero hacerme A ver Esto va a ser Una de las historias más longevas Que he tenido en Twitch Te lo digo desde ya Me estoy pasando el juego por segunda vez Sí, esta es la campaña plus Es más Lo pone en el título ¡Eh! De hecho Lo puse en el título ¿Vale? Lo de Campaña plus Justamente para que la gente Que no Haya visto O quiera verse el juego O jugárselo No entre Directamente Por su bien Porque sí Me daría mucha cosa El decir ¡Wow, tío! Es que me has espobileado esto Y ya lo, tío Yo ya me lo he jugado Lo he puesto en el título Más no puedo hacer por vosotros No, tío Es que me has dicho Algo que aparece En la primera media hora ¡Coño! Un oso blanco ¡Muere, bicho! Solo que ahora Estoy haciendo el Cien Entre comillas Por cien Entre comillas ¿Qué quiere decir Entre comillas? Que no me estoy haciendo el mar A mí no me importa Porque me aburre Y luego saber Primero la historia Ah, bueno Si no te importa Entonces Yo lo digo Porque lo mismo Digo Buah, pues Es que Naxos Es la isla Donde pasa esto Lo vi muy forzado A lo mejor Pero tiene su lore ¿Por qué? ¿Sabes? Buah, es que Por ejemplo Una cosa súper graciosa Que pasó ayer ¿Vale? Hicimos esta Esta isla de aquí Se lo estoy esperando El Lego Si es hoy Si te Crees que va a ser hoy Entonces no Entonces ¿Tú tienes Discord? Discord O Twitter O algo Cualquier cosa No entendí Que es el domingo El domingo Es cuando Cuando Voy a jugar El Lego Bueno Lo que estaba diciendo Una cosa muy graciosa Que pasó Ayer Por ejemplo Yo vine A Este sitio De aquí ¿Vale? Ayer dormí una mierda Así que no hice Lo del 100% Fui a las islas Cogí un solo punto Y dije Ya lo haré otro día Vine aquí A hacer la misión Y La misión Trata De Vencer al culto Culto Que supuestamente No conocemos todavía Entonces Ha sido súper gracioso Porque veía O sea Quiero decir No Ya sé que es el domingo Ah vale Culto que todavía No conocemos Supuestamente Y ella Como súper convencida El culto es una mierda El culto de Cosmos Es una mierda Es como Supuestamente Todavía no conoces Al culto Y si tengo Discord Pues si quieres unirte Al Discord Ahí aviso Y hablo con la gente Y tal En Twitter Es más Yo En Discord Y demás cosas Soy más El personaje El Me cago ¿Sabes? Twitter es más Pues eso Más yo Resiento que me he perdido Habla aquí Habla aquí Vale Vale Ok Ok Que no hay nada más que hacer ¿No? Bueno aquí Supongo que habrá alguna casa O algo de esto Merdosa Ahí yo estoy Ahora vengo Ok Ahora se va todo el mundo Seguro que a Marcos Le gustaría Esta la mierda Oh vaya No sorprenderte No te han sorprendido Vale Adiós Aquí Vale Zona superada Ah ¡Buen provecho! aaaaa Ah Ah Aaa Aaah Ah 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 vale esta misión ya no iréis ir a espartan a esta misión ya no está disponible me la zopla porque eran de estas misiones de tiempo no importantes quiero decir el niño ha ido feliz en y y y Oh no, me han pillado Oh no Tablilla y cofre En el barco no puedo mejorar nada Claro, gasto muchísima madera, tío Me tengo algo que acostumbrar solamente al arco para los tontolaba Que si no me acostumbro y no es plan, ¿sabes? Vale Por lo mejor estoy sudando en un puto puerco, tío Puto calor y puto sol y puto todo, tío Puto verano, no verano, verano, eso No verano, no verano, no verano, no verano Llevar Ah, claro, llevo aquí un cadáver Oh, un tío ¿Dónde estás? Enami Sí Come Acá hay otro ¿Otro? Coño que león Ah, que me lo he cargado de una Tía, que triste Como que nuevo mercenario descubierto Ah, vale Porque me ha dado la Se acojonado, ¿sabes? No, como como, como, como gotica Voy a coger esto, pero porque ya está aquí abajo Que por cierto aquí hay una... Un dineros, ahí está el dineros, flor y calco